Citalopram, Kern, Parma, 30 miligramos, comprimidos, recubiertos, con película EFGG. El principio activo es Citalopram, Hidroblomuro. Cada comprimido contiene 30 miligramos de Citalopram. Los demás componentes excipientes son almidón de maíz sin gluten, lactosa monohidrato, povidona, glicerol, celulosa microcristalina, estereato de magnesio, glicolato de almidón sódico, hidrocipropilmeticelulosa, dióxico de titanio, polietilglicol 6000 talco. Tenga especial cuidado con Citalopram, Kern, Parma, 30 miligramos, si padece insuficiencia hepática o insuficiencia renal grave, si ha tenido episodios maníacos, si padece o tiene antes antes de epilepsia, en caso de desarrollarse convulsiones o aumentar las frecuencias de los ataques, se deberá interrumpir un tratamiento con Citalopram, si padece diabetes, ya que puede necesitar un asunto con el máximo de 60 miligramos al día. Si padece un trastorno hemorragico, está siendo tratado con medicamentos, a la coagulación de la sangre. La depresión se asocia con un riesgo incrementado de ideación, suicidio, autoagresión y suicidio. Este riesgo persiste hasta que se alcanza la mejoría. Casi todas las depresiones que veo son depresiones secundarias a lo que te pasa en la vida. Me tomo, a lo mejor a la semana, me tomo una. Ayer me la tomé, ahora ya. Y de nuevo yo creo que vivimos en una sociedad donde nos han dicho que todo se puede curar y donde puedes estar bien y te dan un fármaco. No. 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 No.